¡Suscríbete al canal! Bueno, hablemos, queremos tanto que hay que cortar, pero bueno, comencemos por el análisis en términos generales, porque bueno, tenemos el hecho objetivo, este intercambio, Alan Gross, los tres que quedaban del llamado Los Cinco, pero además estos anuncios que permiten una relación distinta entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué análisis principalmente podemos hacer? A ver, yo creo que Raúl Castro por una parte está actuando con pragmatismo, claramente, está asumiendo que hay un contexto internacional difícil para Cuba, que la situación económica se hace más compleja, la situación en Venezuela yo creo que va a incidir. No olvidemos que Venezuela hace un aporte en exportación, digamos, con precios preferenciales a Cuba de alrededor de 5 mil millones de dólares anuales. Y por otro lado tenemos un presidente Barack Obama también pragmático, que está en la última etapa de su período, en la cual las críticas, principalmente el Partido Republicano, han ido justamente hacia su política exterior. Yo creo que los dos se encontraron en el momento preciso para dar un avance sustantivo y que evidentemente la salida de prisión de Alan Gross era un requisito fundamental para mejorar las relaciones. Eso lo había planteado el presidente Barack Obama en su momento, de que no había posibilidad de avanzar en un mejoramiento de relaciones sin que fuera entregado, digamos, a Estados Unidos, Alan Gross. Bueno, hablemos entonces en primer lugar de Estados Unidos. El presidente Barack Obama ha hecho estos importantes anuncios, ha hablado en términos claros de libertad y apertura. La pregunta es la siguiente. Él habla de iniciar este debate en torno a levantar el embargo, que es lo que todavía queda pendiente. Exacto. ¿Cómo lo van a recibir esto precisamente los republicanos? Sabemos que la mayoría en el Congreso está por ahí y es precisamente por el Congreso donde tiene que pasar esta modificación. Claro, pero él podría utilizar decretos, decretos presidenciales. Ahora, el problema del decreto es que evidentemente terminado el gobierno de Barack Obama pudiera volverse a instalar el embargo si es que no hubiera un candidato, por ejemplo, del Partido Republicano que ganara las elecciones presidenciales. Pero podría utilizar el decreto para levantar el embargo que es vigente desde el año 62. La ruptura de relaciones se produce en el año 61 a partir justamente de la crisis internacional y la aclaración claramente de que Cuba es un país marxista y por lo tanto se rompen relaciones a contar de esa fecha. Entonces, uno debería pensar de que si se levanta el boicot y hay un mejoramiento de relaciones, eso va a ir generando las condiciones para, primero, vasos comunicantes en materia económica, en materia política, en materia comercial, que puede ser el sustento y el sostén para reformas en Cuba. Ahora, lo que está pensando Raúl Castro probablemente es muy distinto a lo que está pensando el presidente Barack Obama. Barack Obama está pensando a lo mejor en una transición hacia una democracia al estilo occidental. Yo creo que claramente Raúl Castro lo que está pensando es en un sistema político, el modelo chino, mantener el sistema partido único con una reforma y una apertura en la línea económica. Uno revisando Prensa Internacional da cuenta que estas negociaciones se vienen desde muchos meses atrás e incluso también hace muchos meses atrás. Incluso desde antes que tuviéramos el precio del petróleo en el nivel que está. ¿Qué tanto habrá incidido, tú lo ponías en tu análisis, qué tanto habrá incidido precisamente la baja sustantiva del precio del petróleo en la decisión que en este caso toma Raúl Castro también? Yo creo que fue determinante porque Venezuela y de hecho el presidente por lo menos Maduro había hecho declaraciones que a pesar de que la baja del petróleo estaba generando un efecto importante en la situación económica interna, Cuba y los países del ALBA iban a seguir teniendo este trato preferencial en materia de exportaciones. Pero una cosa es lo que se puede decir y otra cosa es lo que se puede mantener. O sea, de hecho... Sobre todo si no sabemos cuánto más va a bajar el petróleo. Cuánto más va a bajar. O sea, se señala de que Venezuela necesita un precio muy alto del petróleo. Es decir, hoy día está llegando casi a los 50 dólares el barril, lo cual sería catastrófico en materia económica para Venezuela y yo creo que sería casi imposible mantener tan bajo el precio del petróleo y de la benzina en Venezuela internamente. Por lo tanto, ¿qué justificación podría dar al pueblo venezolano si es que llegara a subir la benzina o porque esta benzina es subsidiada y seguimos exportando artificialmente petróleo a Cuba para sostener el sistema? Yo creo que ahí hay una visión pragmática, cosa que Raúl Castro siempre ha sido una persona mucho más pragmática que Fidel Castro. Si estuviera Fidel Castro en el poder yo creo que no se estarían tomando las decisiones que se están tomando. Yo creo que esta también es una oportunidad para Raúl Castro porque él siempre ha tenido en mente, yo creo, que el modelo chino como alternativa de evolución. No digo de transformación del sistema, pero de evolución del sistema. Es decir, mantener el sistema socialista, generar una economía más eficiente, hacer un socialismo más eficiente, un socialismo de mercado que permitiera justamente salir de la situación de empantaneamiento económico que se encuentra Cuba en estos momentos. Y para Estados Unidos también es una oportunidad, insisto, para llegar, porque en estos momentos los inversores que están llegando a Cuba son inversores básicamente europeos, latinoamericanos, y Estados Unidos está al margen justamente por el boicot. Y ahí hay una presión importante de las empresas norteamericanas también por entrar a ser competitivas en el mercado cubano en ese plano. Y tener un nuevo mercado. Bueno, traigo las palabras de Raúl Castro, te las decía, actualización del modelo económico y construir un socialismo próspero y sostenible que acompaña lo que tú ya indicabas. Hay una figura clave, fue reconocida por las dos autoridades, por el presidente Barack Obama y también por Raúl Castro, cuando hablan de la importancia que tuvo el Papa Francisco para permitir esta negociación. Y aquí también quiero desviar el análisis hacia la figura emblemática, o al menos en lo que se ha transformado el pontificado de Francisco, que finalmente ha permitido, por lo que pudimos escuchar a través de estos dos presidentes, ha permitido un día histórico en las relaciones Cuba-Estados Unidos. Yo creo que los dos líderes, y esto parte de una conversación, de una negociación que a lo mejor nosotros no hemos tenido acceso, pero yo creo que los dos líderes necesitaban sentirse que de alguna manera existía algún discurso que los amparara. Y el Papa Francisco ha estado llamando justamente a una convergencia de los distintos actores políticos más allá de las posiciones ideológicas. Incluso haya hecho, en el caso del Medio Oriente, tú te recordarás Macarena, cuando llamó tanto a un, digamos, a un mulá musulmán y a un rabino judío a asistir a una misa en el Vaticano. Bueno, entonces está dentro de la línea de buscar convergencia. Y yo creo que el Papa Francisco ha generado las condiciones en materia internacional justamente para que no parezca ninguno de los dos líderes, ni Barack Obama, ni Raúl Castro, como perdiendo, siendo derrotado dentro de esta concesión que se está dando ahora, que significa avanzar hacia, ojalá, la reabertura de relaciones, la generación de relaciones entre los dos países y un intercambio positivo entre ambos. Bueno, restablecer relaciones diplomáticas es un paso significativo. Sin lugar a duda, sí. Significativo. Claro, hablaba también, ¿cierto?, de los viajes, el correo postal, facilitar las telecomunicaciones, en términos prácticos. Bueno, ¿qué significa todo eso también para la isla? Primero normalizar la isla, insertarla, luego el término de la Guerra Fría del año 91, cuando desaparece la Unión Soviética, de la cual la isla era sumamente dependiente. Yo siempre he dicho, para los cubanos, porque esto lo vieron los cubanos casi sin ninguna información macarena, es decir, uno de los países que más restringió la información, me refiero a la perestroica, a la clasmo, a la caída del muro, yo pienso que es como para los mexicanos, si un día se despertaran y Estados Unidos desapareciera, no estuviera presente. Bueno, para los cubanos, cuando la Unión Soviética desapareció, yo creo que debe haber sido la misma sensación, como el país en el cual ellos confiaban y tenían su modelo, se derrumba, se desintegra y desaparece como un modelo alternativo. Entonces, en estos momentos, la reapertura de relaciones es reinsertar a Cuba en el mundo y darle la oportunidad a Cuba también para construir su proyecto político, económico, con sus facetas particulares. Yo estoy convencido, en lo personal, de que tarde o temprano va a tener que avanzar hacia un sistema más participativo en lo político, es decir, el modelo chino yo lo veo practicable más en China que en Cuba, si me pregunta. Porque por las dimensiones de China, por la capacidad y la potencialidad de China, es más posible que se logre mantener más impermeable la presión exterior. En el caso de Cuba lo veo más difícil. Claro, porque estamos hablando del gigante asiático, que tenía también otras cifras económicas. Estamos hablando de 10 millones de habitantes, acá estamos hablando de 11 millones de habitantes, un país de 112 mil kilómetros cuadrados, en el caso de Cuba, de 9 millones de kilómetros cuadrados, en el caso de China. Entonces, estamos hablando de países con dimensiones totalmente distintas. Y desde el punto de vista económico también, porque hoy día cuando China baja sus cifras, crece al 7%. Claro, y todos se alarman, digamos. Y nosotros quedaríamos por estar ahí. Bueno, pero yo pienso que para Raúl Castro lo ve como una alternativa viable, yo creo que avanzar hace un modelo parecido. No digo que necesariamente tenga que ser idéntico. Y en el caso de Barack Obama lo que está pensando es, esta es una oportunidad para generar los lazos económicos, políticos, culturales y sociales, para generar una transición hacia una democracia al estilo occidental. Yo creo que los dos están viendo cosas distintas, pero el acercamiento, lo que sí va a generar es que las cosas ya no van a ser iguales. Porque en Cuba parecía que se había detenido el tiempo. Y eso es algo real para los que han visitado Cuba. Se había detenido el tiempo, el país estaba como al margen de la evolución del mundo, de la globalización, etc. Y eso efectivamente va a tender a cambiar con la reapertura de relaciones, va a permitir una fluidez mayor de las relaciones también entre el mundo y Cuba. No va a ser solamente Estados Unidos con Cuba. Y asumémosle la proximidad que tiene Estados Unidos con Cuba, lo cual pasa a ser un hecho sumamente incidente en los procesos internos del país. La última pregunta. ¿Cuba inicia un proceso de transformación hoy día respecto a lo que estamos viendo? Y tú hablabas de qué lugar en el mundo va a utilizar Cuba ahora. ¿Ese es el camino que empieza? Yo creo que ese es el camino que empieza. Yo creo que es una oportunidad que tiene riesgos, que es marcado por una dualidad. Es decir, uno, para el líder Raúl Castro, la propuesta va a ser mantener el socialismo, mantener el sistema partido único. Yo creo que nunca ha dado por lo menos ningún indicio que esté dispuesto a abrir el sistema político, hacer un sistema más participativo. Yo creo que esa es la apuesta de Raúl Castro. La apuesta de Barack Obama es otra. Pero vamos a ver qué pasa. Viene un periodo apasionante. Vamos a ver si el modelo chino, que se había dado solamente en China, es posible replicarlo en otro país, en un país latinoamericano. Y si eso es capaz de mantenerse con algún nivel de éxito. Si no es capaz de mantenerse con algún nivel de éxito, el país va a ir evolucionando. Es un sistema probablemente de transición al estilo de lo que han seguido los otros países latinoamericanos. De todas maneras, lo que está pasando hoy día es un primer paso de un proceso fascinante. Bien, pues vamos a seguir, como siempre, de cerca a ese proceso. Gracias por acompañarnos esta tarde, Patricia. Un placer, como siempre. Nos vemos.